Cuando crees que todo va por un rumbo fijo sin cambiar Aparece un amor en algún lugar sin avisar Pero al ver la realidad que te da el destino al andar Lo que pudo ser no fue que sientes infeliz por perder Corazones rotos en silencio La melancolía del ayer Que bañe hoy mi copa el recuerdo Y borracho ver jamás beber Me conformo con pasar una sola noche junto a ti Hablar si quieres de amistad Aunque sienta adentro solo amor Corazones rotos en silencio La melancolía del ayer Que bañe hoy mi copa el recuerdo Y borracho ver amanecer Que difícil conseguir lo que quieres de verdad Aun teniendo libertad Soy contigo de tu amor De tu amor Corazones rotos en silencio Corazones rotos en silencio La melancolía del ayer Que bañe hoy mi copa el recuerdo Y borracho ver amanecer 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 Gracias por ver el video.